Y en los estados de Morelos, de Tlaxcala y de Puebla, se pretende construir una termoeléctrica, la cual, según los representantes de distintas comunidades, afecta a su salud las áreas verdes, por lo que piden se cancele dicho proyecto de forma definitiva. No le cuento más, Roberto Guzmán nos tiene esta demanda. Representantes de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos exigieron la cancelación de un gaseoducto y dos terminales termoeléctricas que afirman ponen en riesgo sus vidas. Si estos proyectos se llevan a cabo, quiere decir que la protección civil no sirve para nada. Y la ley de protección civil se tiene que ir al caño, porque para qué tenemos rutas de evacuación, para qué tenemos leyes. O sea, esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. El megaproyecto Plan Integral Morelos, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad y la empresa española Elecnor y Abengoa, pretende construir dos terminales termoeléctricas y un gaseoducto que atravesaría a 60 pueblos de esas tres entidades. Y es que un tramo de este ducto de 23 kilómetros se ubicaría en una zona de alto riesgo volcánico. Además, las centrales termoeléctricas que se planean construir en inmediaciones del pueblo indígena Huesca requerirían 20 millones de litros de agua diarios, recurso que en esa comunidad, a decir de sus pobladores, ha escaseado por años. Roberto Guzmán, Green TV.